La hijita de esa que Miguel se viene a esa sillita estacionadita Va a dar rematador también Va a dar rematador también en Colombia Luis R. Conrique agarra un vergacobolo Allá hay un morro Nunca miraste una carrera que te la metí en la tierra yo Que le digo Luis R. Conrique hasta igualito wey Oye me robaron los teños wey Vágaselo compadre Están a punto de robarte A la chiva? 500 Esta como el de Sinaloa El Macario Van 500 Van Dice el vato A donde lo voy a encontrar mi compadre Tiroloque A pojamás La terza infernal Oye los de Los de allá ya no regresaron ni por la feria Urapan Urapan Valen como 50 Que te vayan a ver Compe una viejita con chamón Que feo Que feo tiras cochino panaderio wey La neta wey No debe de tirar wey No 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 lo tuyo wey Te ves bien feo tirando así wey No no es en serio Es que no se miró bien wey Bien zarra wey Como que agarra la bola bien culero wey No tiene nada de estilo para tirar cochino wey Eh Si no habla ve que jugó cochino el señor La primera le pasó un chicotazo Si ah si nomas la primera Tiré dos Tiraste un sabanazo nomas Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Kirchuela baby Opa Abre A ver Fíjate en la transmision No wow Como anda la puerta Pues hasta ahorita no se ha habido nada Yo digo que está parejo porque Si sabe de alguien voy acá Ah bueno Ya está Él le manda cuando empiece y mande un saludo a mi tío ¿A quién? A las cruces Saludito al compa Peligro y a las cruces de parte de su sobrino Viejón, ¿dónde anda el compa Peligro? ¿Oye se conecta seguido? Sí, se conecta Ah, quería ver Sale pues amigo Quería darle recuerdo En este lado tenemos Al chupa todo, a la chiva y al tiro loco Le van a jugar amigos A ver, espérame porque no me sale el nombre de aquel lado Es el chivo, el chencha y el miguelito Ahí está, papá Chivo, chencha y miguelito Les recuerdo que estamos en Apatzingán, Michoacán 2024 Aquí en Antes el estadio de El estadio de fútbol rápido El olímpicoso Ahora le dicen el titán Y fíjense Por la forma del Del techo Les recuerdo amigos Que esta carrera Lleguen ustedes por cortesía De Taco La Cascada Chin Express Jolie Pollos Rostizados Socorrito Cayo Yagua Chile Los Olivos Y lechuguillas de Magui Y el compa Ruiz Así que amigos Lechuguillas de Magui y el compa Ruiz Nuevo patrocinador Se integra Caría CMX En vivo Ah, les iba a enseñar Las lechuguillas Espérenme Me voy a regalar Lechuguillas Me olvidó decirle Las de que hay en la casa Estira ¿No la miraste? ¿De qué son? ¿De maguey? Está bien buena ¿No te toco de esta madre En la primaria? Pero Pero Tu madre Si Si de esta eran las buenas No Lechuguilla Ruiz Limpie sus riñones Y aproveche Los beneficios Y propiedades Que contiene El maguey Amigos Con Lechuguilla Ruiz Así que ¿Todo listo amigos? Torini ¿Qué pasó? Frutita Como el viejo chavo Pónganos calor Comen niños Coman los chicharrones Como comida niños Eh, fruta Fruta Pura espuma Caga en esto Buenas noches ¿Quieren? Comen pues Eh, saludito Para José Huevo Saludos Saludos Salud para Samuel Osuna Ánimo Saludos Veinte y las malas Les doy al que sea De esos seis Dice Salazar Juan Cabrón Pues todo listo amigos Ya para empezar Les recuerdo que Hoy es la carrera estelar Entre el Beto Giovanni Y no me acuerdo Cómo le dicen al otro Que va con el Giovanni ¿Quién es? No me acuerdo ¿Eh? Richard Ah, el Richard Es el Beto Giovanni Y el Richard Le van a jugar amigos Al Orejón Panadrillo Y la Chiva Van a jugar con Balón de Ule Esa es la carrera estelar A 16 puntos Pero esta señores Ya va a empezar Aquí ahorita señores Para calentar la carrera Que sigue Van a jugar amigos La Chivita El Chupa Todo Y el Tiro Loco Estamos amigos En Antes El estadio El olimpicoso Donde era El estadio de fútbol rápido Aquí frente a la Nissan Así que todo listo amigos Vamos a ver Ya Se está llenando macizo La gente viene a ver La carrera estelar Chéquense Comodidad Al 100 señores Gracias por toda La orilla de la cancha Algo bien Y de este lado También miren Todavía falta más gente Está llegando todavía la gente Todavía está llegando la gente Amigos A ver Dice Si el orejón deja el panaderío Le juego una técnica Una cariada Como en las que juega Y una cochina Las tres amarradas Andofiloso Tengo ganas de jugar Dice Salazar Juan Ah cabrón Salazar Juan ¿Quién es? A ver Voy Miguelito Dice Por acá amigos Alonso Valencia Hasta se le escucha Aquí no Ando ya Ando ya Ando la Amigo Para que Quine En la verga Le gritan Fulano Va en 500 Ando Dice Pero Recio Macizo Pero No 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 Nomás Puedo Gritar La A ver Entonces Pero otra fruta Pablo Ruiz, saluditos Ahora si amigos, como se mira la transmisión Saben que era, era el chip Le tuve que cambiar un chip a uno de aquí Toro, porque el orejón ya no juega con el chicha Pues fíjense que la verdad no sé Hay que estar en el otro lado del chicha creo Y aparte, pues se acopla muy bien con el panaderío y el melío Pero de vez en cuando Yo me acuerdo que si lo llevaba Lo que pasa es que el chicha ya no está a disposición Sale pues amigos, todo listo Vámonos Les recuerdo estamos en Apatzingal, Michoacán 2024 Mañana es el último día de cariadas Si se calientan los caballos ahora Puede que haya una jugada buena mañana Vamos a ver Si ganan Porque si no, nos vamos a ir de raíz con un trailero Saludos al compa Luis Atondo Saludos, saludos para el 22 de octubre Oh, saludos para la 22 de octubre Perdón, saludos Amigos, pues todo listo Vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo está cerrando? ¿Quién va? ¿Quién va? Que el toro es chivo Que el toro es chivo Toro, a toro chivo ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Así pues Ah, paladero El cabrón es el gacho ¿Aporto el groné? Sí, pasa ¿No puede ser? ¿Ya agarró? Un cuarto ¿Quién va? ¿Ey, este le va a los de este lado? ¿Quién? ¿Más esto? Ah, no, se voltearon Le va a la chiva Ah, se voltearon Se voltearon ¡Ah, cabrón! Te voy La bolateña, otro es una bolateña Oye, todos se la saben ya ¿Cómo le dice esta morra? ¿Cómo le dice? Miguelito Miguelito ¿Y a este? Chivo Chivo Y la chencha Chencha Miguelito, chivo, chencha Ah, la chencha se me acordaba de él Sí, la chencha Miguelito y chivo Bueno, les recuerdo la carrera, amigos Es Miguelito, chivo y chencha Le están jugando Al chupa todo Al tiro loco Y A la chivita No hay vedor ¿Por qué más quieres pagar, güey? Porque con un cliente yo voy a agarrar Es que aquí a los vedores no les pagan, güey ¿Va qué no vamos cerrando? No No les pagan a los vedores No, ellos no les pagan Aquí es por el puro amor al deporte No, pues allá está de grande Así es, puro amor al deporte ¿Qué fue? 500 mil tonos No ¿Qué fue? Buen carro Está buena la chamba Vamos a ver Vamos a ver, señores Viene el saque de la chivita Ya le dio la chencha Viene, sí, no pasa la bola Pero sí pasó, señores Acuérdense que se juega A tres golpes Tres golpes No sé si están jugando a 12 puntos 16, la verdad no sé Porque ya no estamos agarrando a jugar a los 16 Vamos a ver Viene la chivita Ya le dio al saque Viene, el chupa truzas Ya está traído A cuántos puntos están jugando, Miguelito? Sí, ahora dice Mira bien, carnal Es que, ¿qué creen? Era el chip, viejones Le tuve que poner un chip de aquí Me hizo el paro el chupa todo Para poner el chip ahí Me hizo el paro, viejo A ocho y ocho Sí, 16 Vamos a ver Parece que hay red Dice, el ingeniero está por ahí Dice, mi esposo le va la chivita Dice, doctora María de Jesús Verduzco Partida Saludos Yo creo que la que está aquí va Ah, sí Ah, bueno Ah, de hecho Ahorita le voy a dar publicidad Doctora, eh Más que fue por una tarjeta Chivo, está muy cochida, chivo Salud para Cancha de la Cervando Dice Soy Mayito Saludos Ánimo, ánimo Papá Mayito Bueno, pues viene Vamos a ver Miguelito Chivo, excelente Combina, amigos Ay, ay, ay Qué buen tope Vamos a ver Viene la chencha Sí, qué señores Qué bárbaro la chivita Cuidado, mijo Te van a aplastar Y está traída la bola, amigos Y fue a punto Eso, loco Tacos La cascada Y pollo Rostizado Socorrito Nos dice el marcador Un acero Terminándose la carrera Vamos a vender cobija, señores Así que Ten pendientes Vamos a ver Viene, señores El Miguelito Ya le agarró la chivita Agua con el flirá Madre de la vaca De la combina Sigue la bola Vamos a ver Viene Miguelito Sí, señores Qué bárbaro Qué buen claro Al medio Claro Al medio Claro De nadie Hoy me conocen ¿Quién me conoce tanto? Vamos a ver, señores Viene el Chupatruzas Ah, qué buena comida Ah, no Bueno Anda relojeando Se ha hecho mucha salsa Al medio Se le pone mucha crema No está De manera Viene El Chupatruzas El Chupatruzas El panadero No hace la cura Sí, agarra cura ¿Seguro? Sí, vamos a ver Chivita Qué buen saque Señores, rayero Junto La chiva alegre De esa carrera Sí Lechuguilla Ruiz Nos dice el marcador Amigos Dos a cero ¿Qué traen ustedes? Está quemando cartucho aquí Viste la chingada ¿Por qué? A me vi Le digo de la serie De la serie Ahí detrás De la gruñona De la serie Mira Si quiere apunta el nombre aquí Para que no me olvide Ah, bueno Perfecto Sí, ahora sí, gente Aquí vamos a estar la lección Ah, bueno Vamos Ay, me lío, cabrón Me espanta Vamos a ver Bien el Chivita Anda el levantador El viejo Vamos a ver Bien el Chupatruzas Ah, no, bueno Qué buen gancho Punto, amigos Punto, amigos Doctora María de Jesús Verduzco Partida nos dice el marcador Amigos 3 a 0 Vamos a ver Viene Miguelito Ahora sí La dejó muy bien Arriba campeón ¿Eh? La que no quiere Libertad La que no quiere No, pues Que te lo jodas No, pues Estoy manteniendo La de tu maqueta Saludos, saludos Saludos, saludos Doctora Hasta Antunes Saludos Vamos a ver Para la gente del Manso Y para Chancharritas del Manso También, nada más Un saludo, amigos Acuérdense que estamos Aquí en Apatzingán, Michoacán 2024 Algo bien Vamos a ver, señores Viene Miguelito Se enredó con la red Miguelito Fue punto, señores Saludos de Rapan Saludos de Rapan Del Chupatodo Punto, amigos Del Chupatruzas Cuatro Vamos a ver Viene Miguelito Ahora sí tienes combina Miguelito Estás abusando Miguelito De ese tiro, bebé Punto, señores Para el Chupatruzas Chin Express Joe Lee Y Cayo Yahuachilo Solivo Nos dice el marcador Cinco a cero Vamos a ver Viene la Chivita Con el saque Sí, señores El Chivo Buena combina Ya le agarró El Chupatruzas ¿Dónde anda? ¿Vas a mediar o qué? Sigue la bola Vamos a ver Sí Venga tu nana Sigue ¡Ay! Ya casi lo andaba Combinando de este lado Hijo de la bola Imagínate que fue la cortada Y que le caiga en la cabeza No, no, no Vamos a ver, amigos Tiene el saque El Chivo Sigue Ya le dio la Chiva Viene la combina Del tiro loco Buen tope, señores De la chencha Oh, perdón Sí ¡Ah, no! Bueno Score 5 a 0 Amigos Ah, 5 a 1 Disculpen 5 a 1 Arriba El Chupatruz Arriba la empresa ¿Y dónde el tiro que le hice? Arriba la empresa Arriba Ahorita va a jugar El Beto Coqueto Al parecer va a jugar Enseguida Aquí están diciendo Están diciendo Mira Ahí está Beto Coqueto Es Carranza Beto Coqueto Sí, sigue la bola La agarró la Chiva Vamos a ver Viene El tiro loco Oh, perdón Qué buen Claro, amigos Punto para Punto, punto para Ay, güey Se la come Para el Chupatodo La doctora María de Jesús Verduzco Partida Nos dice El marcador Amigos 6 a 1 Les recuerdo que estamos Ubicados en calle Juan Escutia Número 60 Esquina Con 16 de noviembre Antunes, Michoacán Ahí está, miren Así nomás quedó Así nomás quedó Ahí nomás Fiuble Se ve que sí sabe La doctora Se ve que sí sabe Le hizo El bypass A la chivita Y miren Cómo está el viejo Hay nomás Para que vean Bueno, seguimos Señores Viene la bola Viene el Chupatodo Mijo, dale Como que nomás le Un dos centímetros Porque no me importa O ni se la chica Como que nomás le Le hago A la tripita Digo Digo en la vega Ay, ya, ya Qué buen saque Punto amigos Chin Express Joe Lee Y Cayo Yagua Chilo y los olivos No dice el marcador Y amigos Tenemos Ay, se me está olvidando Mirenme Tenemos Un comercial aquí Algo bien Algo bien Algo bien Mira Panerío Ayúdame A hacer este comercial Yo voy a decir Mirenloco Este bando ¿Qué dices? ¿Cómo va? ¿Fue el punto En cuanto a estos? Te cambio Bueno Vamos a ver Señores Viene la bola Le dio la chivita Sí Buena combina Chupa todo Ya está traída Sí Sí Sí, ya está Vamos a ver Señores Viene la bola Le dio el Miguelito Chivo Buena combina Chivita Pensé que iba a volar La chiva ahí Parecía Claro Saluditos a nuestro amigo Abel González Alias El Orejón Que compró unas frutas Y se fue a escondérsela A comérsela solo Chivo Qué bárbaro Nomás un manguito Me dio y se fue el viejo ¿Cómo están en Culiacán? Dice Está la chispa Sería buena reta No, no vino la chispa Hoy amigos Allá está Vamos a ver Viene Chivita Sí, la agarró Vamos a ver Viene el Chupa todo Ya relojió el viejo Está traída La bola amigos No me di cuenta Que estaba Se chacaleó Se chacaleó Se chacaleó Abel González Vamos a ver señores Viene el Miguelito El Chivo Buena combina Ah, qué bárbaro Qué buena bola Sigue La red también juega Sigue la bola Vamos a ver Buena combina La agarró la chiva ¿Quién la tira? La tira la chiva Vamos a ver qué hace Buscó a la esquina Facilita señores La agarró el Chivo Vamos a ver Viene la chencha La chencha La chencha La chencha Sigue La agarró El Chupa todo Sigue la bola Sigue La agarró el Chivo Tírate bebé Mira Esa era la oportunidad De que salieras en la película Fue Punto señores Hay cambio de cuadro Lechuguilla de maguey natural Del Ruiz De nuestro amigo Hugo Ruiz Limpia sus riñones Y aproveche De los beneficios Y propiedades Que contiene El maguey Señores Cayo y Agüechir Los Olivos Taco la cascada Venga tu madre Traigo más patrocinadores Que Televisa Espérenme Espérenme tantito Doctora María de Jesús Verdusco Partida Nos dice el marcador Amigos Cero A una Ah Pollo serratizado Socorrito Amigos También Cero Una Ay madre Como traigo A una Saludo a mi carnal Chivita Desde la entrada De la cancha Ay madre Tostada De camarón Michael Ah Taco la cascada De compa Michael No vino Ahora Me prometió Diez tostadas Y no se va a aparecer El viejo Hasta el otro año Saludo para mi compara Y que ando buscando a Lady Saludo para mi compara Y que ando buscando a Lady ¿Cómo le llama? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Chivo Aquí están Mira amigos Las lechugillas Estas lechugillas Amigos Si tú tienes problemas De riñón Diabetes Hipertensión arterial Todas te curan Estas lechugillas Amigos Lechugillas Y si no Te curas Ve con la doctora María de Jesús Verduzco Partida Así nomás Vámonos pues amigos Chivo Ocho a una Si se la voy a decir Porque del otro mono Me van a entender Ocho a una Arriba El chupa todo Oye que buena publicidad Que buena publicidad Diciendo que la chiva Si no va y pasa Algo bien Algo bien Tres centímetros De tripa La dejaron No más Remegutierre ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Saludo para Remegutierre Que no se pare Porque va a tumbar La lona Con los cuernos Vamos a ver Vienen señores Sigue Buena bola del chupa todo Tiro loco Muy pegada Esa combina Muy buena Resolvió el viejo Está traída Muchas gracias Quítate mi lío Hombre Renegutierre ¿Qué, compadre? No ¿Quién es? Hombre ¿Qué voy a decir De la llave? Renegutierre ¿Quién es Renegutierre? ¿Cómo es? ¿Quién es? Aquí está, amigo Yo no sé quién Se hace Saludos para Las Colonias Senovio Moreno Saluditos viejones Lleva, lleva ¿Cómo andas? ¿Qué, qué, bro? ¿Cómo que es? ¿Quién es Renegutierre? Yo chivo ¿Quién no sabía que era tú? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, Simón! ¡Ay, sí, Simón! ¡Ay, sí, Simón, Simón, Simón! Yo soy Magma Buen saque, señores De La Chivita Punto Chinas, Pérez, Joe Lee Y Cayo, Yahuachira Los Olivos Nos dice El marcador Una a una Perdón Nueve a una Es que me confundo mucho Cuando digo los puntos Pero voy a tener que decir ¡Madre! Saque rayero, señores De La Chivita Y fue punto Tacos La Cascada Y pollos Rostizados ¡Ocorristo! Nos dice Diez a una Vamos a ver No pasa, amigos ¿Cómo voy a ganar? No, sí Pues ni el orejón le daba Saludos a la raza de Nabolato Desde Tijuana Dice mi compa Víctor Armenta ¡Ánimo, ánimo, viejones! Vamos a ver Viene El Chivo Con el saque Le dio El chupa truzas Bien El tiro loco Buena combina Chupa todo No pasa la bola Se engolosina El viejón Punto, señores Lechuguilla Ruiz Nos dice E2 A10 Vamos a ver Viene La Chivita Buena combina Ahí está El Miguelito No pudo darle A la bola Saludos Para Ulises Ureña Saludos Solo andaba jugando Yo el día Solo andaba jugando Le echamos a caballo Dice que solo andaba jugando La neta que yo creo que sí Con París le echaban a caballo Solo Vamos a ver Buen saque Viene El Chivo Buena combina Miguelito Excelente Claro, señores Buscando la esquina Y la está encontrando Está trayendo la bola Con una llamada Nada más Con eso Con una llamada Con una llamada Con una llamada Si no hay comida Es guapasa Se me quedan Se me quedan quietecitos Se los sacó a Ulises El Tigre Muchos saludos Nada La bola bajita Y abierta Para mí Vamos Vamos a ver Viene la bola Si El Chivo El Chivo Si Buen tope Vamos a ver Allá en el baño Métanse hombre Le agarro Mira Está diciendo Que le echamos a caballo ¿Cuánto tornados juega con él? Mira El Lillo está de prueba ¿Cuánto tornados juega con él? Yo no dije eso ¿Cuánto tres o cuatro? Sí Dice que ya va a completar Los 16 puntos En los torneos Y no ha completado 16 puntos Cuando fue a Ulises No es mentira No es cierto Es cierto Es mentira Vamos a ver señores Viene la bola Chupa todo La agarró el Miguelito Vamos a ver Si Chencha Buena combina Excelente tiro señores Del Chivo Y fue punto La doctora María De Jesús Verduz Compartida Nos dice El marcador Amigos 3 a 10 Les recuerdo Que la doctora Amigos Se encuentra En calle Juan Escutia Número 60 Esquina Número 16 de noviembre En Antunes Michoacán Ay no más Vamos a ver Viene la bola Chivo Chivo Mirio Score Que se chingó El aire De su cuarto Dos buenas Cinco malas Dile al Pando Que se chingó El aire De su De su cuarto Dile al Pando Que se chingó El aire De su cuarto El Salinas Que lo pongan En el 22 No lo suban más No lo bajen más Porque se enyela Ya cae esas locas Están atendiendo Viejas ajenas Y la tuya La atiende Otro chivo Vamos a ver Señores Viene la bola Yo le doy la chivita Tiro loco Excelente Combina Vamos a ver La bailadita Oye Pero entonces Chivo Es así como Que Más chivo De mala Mala Que te hace chivo La vieja Ah de weyón Que bárbaro Saludos Doctora María De Jesús Verduz Compartida Aquí estamos Aquí estamos Aquí estás Aquí está Aquí está Mire Seriecito Mira así como le gusta Verlo a usted Ni cuenta se dio Bueno Bueno Ahora pues Miren la chiva Con el saco ahí Red Señores ¿Qué? 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 ¿Qué tiene? Bueno No carguen los teléfonos Allá está Bueno Trae la chiva En la mochila No no va a ver ¿Dónde echarlos? Aquí ya no hay Porque se los comen Pues No no hay ¿Dónde echarlos? No hay Sí Sí Está muy serio Bueno amigos Continuamos con las cariadas No Estos Estos analistas Que tengo aquí No 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 Vamos a ver señores Viene el Miguelito Chivo Excelente Combina Es buen tope Sigue la bola Ah no bueno Sigue Eso sí Para tirarse marometes Dale le gana Se avienta para atrás Se avienta para atrás Empezó el circo Solo para el gallo Saludos a la gente del gallo Me lío Ve por la pila pues Está la mochila de la chiva Vamos a ver Viene señores El tiro loco Buena combina Ah bueno Y le vamos a poner seguida Toro dice Ya van a ¿Qué? Ya dice Ah sí No vengase Vengase A ver el boli Oye pues Ahorita va Se va a jugar La careada buena Aris La careada buena Del orejón Contra El Beto De Michoacán Del recreo Michoacán Ah chiva Qué claro tiraste Bien relojiao Punto amigos Tacos La cascada Nos dice El marcador Once A cinco Se me hace que va Sigue fíjense Está abusando El Miguelito Ese tiro Que está tirando Ahí al medio Ya se lo han agarrado Como unas 40 veces Ah sí Aris Pues vente Aris Jálate Jálate Vamos a ver señores Viene la bola El chivo Sí Miguelito Otra vez al medio Quién la tira La tira La chiva Vamos a ver Qué hace Y está buena La bola Amigos Están pidiendo Quemada No hay nada Punto amigos Lechuguilla Ruiz Nos dice El marcador Amigos Doce A cinco Se me hace que van Déjame olvidar Ah los trae el pando La mochila del pando ¿Cómo van tú? Como doce Doce a cinco Creo que van No te voy a apuntar A chivo Dile que te lo de Los trae en la mochila Él me lo trajo Aquí estaba Una barra Bien el saque Le dio la chiva Muy bien Vamos a ver Tiro loco Buena combina Compatoro dice Y la jugada De los de Saltillo Contra los del Beto Pues fíjense Que no pudieron Venir de Saltillo No No sé Cuál es la razón Amigos Pero bueno Continuamos Viene la bola La agarró la chivita Facilita Aquí la tira La tira la chiva Vamos a ver Ya reloqueó Mira Estaba pasada La combina Y se quedaron dormidos A qué lado Chiva Cuántas llevas 6 buenas 14 a 5 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver amigos Viene el saque De la chiva Le dio Miguel Vamos a ver Ya reloqueó Miguelito Eso mijo Hay que cambiar El tiro No todo el tiempo Lo mismo Lo mismo Hoy Traca 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 ¿Qué es esta? A ver Vamos a ver La chivita Le dio un poquito Mal el chivo Viene la bola Miguelito Fácil a las manos De él Chupa todo ¿Quién la tira? La tira la chiva Lo dejan libre Sigue la bola Vamos a ver La va a tirar La chencha Buen gancho Señores Defendiendo el punto Si bajó al panaderío Enseguida ya Orejón Panaderío San panaderío Y chivita Al Beto Al Richard Y ¿Cómo le dice al otro? Al Beto Richard Y Giovanni Beto Richard Y Giovanni Sí René René Alvarado Dicen Que ese Giovanni Tiene un saque Algo bien Vamos a ver Viene El Miguelito Ah Saca el doble Recibo El último Dile a la chivita Que Miguelito No gana En San José Menos en Apatzingán ¿Qué bolo? Te la vamos Y sigue Sigue la bola Amigos Vamos a ver Viene ¿Eh? Mijo Como 14 golpes ¿Vale? Es de Salud para Jesús Junior De la Vuelta Sinaloa De la cancha Nicole Sí Está buena Allí van a jugar A bombardeo Donde está la pelota De quita Sí Un saludo Para Servando Sí Vamos a ver Viene la bola Señores Viene el chupa Todo Mira la bola Como le rebota Al tiro loco Cuando la combina Sí Mira Como le rebota Y le rebota Wey No le va a combinar mal Saludos a mi compa Luis Carranza Que acaba de mandar 20 stars El viejo Ya completé El Tesla El Tesla Ya casi Vamos a ver Viene señores La chencha Buena combina Ya le agarró El tiro loco Sí Sí Chupa todo No hombre Estaba parado Amigos Vamos a ver Quién la tira La tira El Chivo La agarró El chupa todo Muy mal ¿Cuándo? Mira Te va a caer Hijo Está malita Está malita Fue punto Amigos Chim Express Jolie Y Tacos La Cascada Nos dice El marcador Siete Ay ¿Qué fue? Diecisiete No a ver ¿Cuántas? No me equivoco Ah Quince a cinco ¿Qué dice? ¿Cómo está? Quince a cinco Arriba El Chupa Truzas Un saludo para el riqui Un saludo para el riqui Chifo Chivo Que no fuera el riqui Vamos a ver Viene señores Está fuera ¿Por qué no me entra Amados hermanos Y que no No va a pegar No va a pasar No le puedo Andale Esa hermandita Chivo Que no fuera Vamos a ver Señores Viene la bola Sí Miguelito Ya la garita La chiva de una Sigue la bola ¿Quién la tira? La tira el Miguelito Está muy lejos Está afuera amigos Y se acabó la careada amigos Y se acabó la careada Ganó el chupa todo Les recuerdo amigos Que esta carrera llegó a ustedes Por cortesía de Taco la cascada Hoyos rostizados Socorrito Chin Express Chivo Lechuguillas de Mayel Natural Ruiz De nuestro amigo Hugo Ruiz Y La doctora María De Jesús Verduzco Partida Amigos Vamos a ver Porque sigue La siguiente jugada Así es que Unita en un momento Si regresamos Con ustedes Aquí está Miren Lechuguilla Ruiz Si tú andas crudo Con una tienes Mijo No Allá tengo Te voy a traer una mañana Es que no me traje La dejé allá Bueno amigos Ahorita regresamos Porque sigue La carrera estelar